6. 6 señales de que en una relación hay negligencia emocional y que la relación va por mal camino. Y la número 5 específicamente puede que duela mucho, pero espero que ayude y te abra los ojos. Número 1. En la pareja constantemente se evitan conversaciones difíciles por miedo de herir a la otra persona. Número 2. No saben cómo discutir productivamente obteniendo resultados positivos. Número 3. La mayoría de las discusiones son basadas en lógica y razón o en eventos y logística. Y las emociones no se involucran para nada. Número 4. La relación no se siente como un equipo colaborando juntos ante los desafíos de la vida. Y número 5. Que puede doler, pero espero que te ayude a abrir los ojos. Por lo tanto, número 5. Tu pareja no es la primera persona que se te viene a la mente cuando tienes un problema importante para resolver o algo importante para celebrar. Número 6. Emociones positivas como por ejemplo el amor, el afecto, la conexión emocional, se sienten incómodas o solo pasan durante el sexo. Número 6. Finalmente, si lo que acabo de nombrar describe tu relación, dos cositas rapiditas. A ver, ¡hagan algo! Yo siempre lo digo, hay un punto de no retorno emocionalmente hablando. O sea, cuando se distancian emocionalmente, es muy difícil poder hacer correcciones en la pareja. Dicho sea de paso, dos cursos en los cuales hablo de esto son Hombre Alfa y Universo Femenino. Link en mi perfil, ponen la vuelta. Pero a ver, no tiene por qué ser mi curso específicamente. Mi curso hablo de cómo ayudarlos a volver a reconectar. Pero si no quieren mi curso, no pasa nada. Pero hagan algo, hagan algo por favor. Porque no tomar una decisión o no hacer nada es una decisión en sí misma. Así que no esperen a que sea muy tarde. Espero que ayude.